Pues mi queridísima Raquel Garza, por primera vez en esta compañía, en esta empresa, con esta gente, en Los Guajolotes Salvajes. ¿Cómo ves? En Los Guajolotes Salvajes, pero no es la primera vez que estoy en la empresa Mejor Teatro. Tengo años y años y años y años trabajando con el señor Morris Gilbert, con el que sí nunca había trabajado, por eso te hago la acotación, es con Claudio Carrera, lo cual me tiene muy muy feliz. Cuéntanos sobre las características de tu personaje. Mira, las características de mi personaje nacen desde la tristeza, la amargura, la soledad, y eso se lleva a la comedia. Soy una mujer que en lugar de ser una gaviota, como bien dijeron que se hace en la obra tanta alusión a las obras de Shekhov, la gaviota, ella se siente un guajolote salvaje. Entonces, a partir de ahí, empezar a hacer comedia. ¿Cómo es esta mujer? Amargadona, frustradona, sola, básica, que lo básico, créeme que no es mano, no lo digo en forma peyorativa, pero es básica y anhelando, anhelando tener una vida, una vida más, más, más feliz. Es un poco como una, es como haber estado encerrada cuatro años en la pandemia, esa, esa mujer. Imagínate, si ya dos, dos años, seis meses, ya estoy chueca, ahora imagínate cuatro. Así es un poco este personaje de Sonia. Oye, ¿este proyecto lo estás alternando con algún otro? No, todavía no termino de cerrar mi participación en Cecilia, que tengo una pequeña participación ahí, pero... ¿Qué es Cecilia? Perdóneme usted, si es cierto, qué buen entrevistado, qué buen reportero. No, Cecilia es una serie que se está pasando en Paramount Plus, que lindo, dije Paramount Plus, todavía no la termino, tengo ahí una pequeña participación, la termino en agosto y ahora sí, a encaminarme al teatro. Yo quería terminar el año haciendo teatro y mira, se me cumplió. Esto es un gran reto y demás, entonces ahorita cierras prácticamente este año nada más puro teatro. Mira, este año hice una película, hice una telenovela, hice una serie, necesitaba hacer teatro para cerrar este ciclo de abundancia y de gratitud y de generosidad que la vida está teniendo conmigo. Lo digo con mucha humildad y agradecimiento. Fue un buen año, todavía no se acaba, pero esta obra empieza en septiembre, todavía nos falta, ¿verdad? Pero en septiembre, octubre, noviembre, diciembre ya para terminar el año. Es de las bendecidas que siempre tienes trabajo. Soy una mujer muy trabajadora, soy una mujer que trabaja mucho, me esfuerzo mucho, salgo a buscar mi trabajo día a día. Yo nunca me he quedado sentada, sigo tocando puertas, sigo haciendo muchísimos castings día y noche. Soy una mujer que nunca ha parado, pero tampoco nunca ha parado de buscar trabajo, nunca ha parado de ilusionarse por el trabajo, nunca ha parado de amar a su trabajo. Entonces, también no llega así tan fácilmente. Soy, te vuelvo a decir, soy una mujer que vive el día al día buscando poder superarme, porque esta carrera no te puedes quedar sentada. Yo amo profundamente esta carrera, es mi vocación, es mi forma de vida, es lo que sé hacer y lo que me gusta hacer. Entonces, no me puedo dar el lujo de sentarme, porque es muy difícil. Así como quiebra espíritus esta carrera, también te da grandes alegrías. Cuando me quiebra el espíritu, me tiro a llorar. Cuando me da alegrías, se me olvidan las tristezas. Pero sí es una carrera, es una carrera dura y hay que fomentar también tu trabajo. Hay que salir y nunca perder el entusiasmo. Y nunca, y nunca, a mí algo que me ha traído también a la permanencia, que soy una mujer que toma muchos riesgos. Soy una mujer, una actriz muy arriesgada, no le tiene miedo a los retos. A veces me desarman, a veces puedo tener mejores trabajos que otros, pero nunca le digo que no a un, a algo que yo considero un reto. Oye Raquel, ahí por ejemplo, te has venido abajo de repente por eso, porque también es un medio de mucha inestabilidad. Así como hay veces que hay mucho trabajo, hay veces que no hay nada. Ustedes como actores dicen, nos la pasamos en el constante desempleo, toque y toque puertas y tratando de que nos vuelvan a reconocer y ubicar los productores para seguir trabajando. Por eso te menciono que es una carrera que quiebra espíritus. Siempre lo he dicho, amigos, esta carrera quiebra espíritus, pero cuando tienes, tienes estos momentos, tocas el cielo y se te olvida todo. Pasiones, así son las pasiones. ¿Pero has llorado, te ha dejado de repente hincada por incertidumbre? Por supuesto, yo vivo en constante incertidumbre, por supuesto, por supuesto. O sea, he llorado, he tenido miedo, he tenido, me he cuestionado, debo seguir, no debo seguir, ¿qué hago, qué no hago? Y es para echarme para adelante, a echarme adelante y decir, vámonos a seguir. Por eso te digo que yo no soy una persona que se quede sentada. Ahí estoy constantemente haciendo, me hablan si lo hago. Hay veces que estoy saturada de hacer casting, pero ahí estoy haciendo el casting. Hay veces que estoy saturada de trabajo, pero sé que voy a saturarme tal vez un mes, dos meses, me voy a volver loca, pero ya después voy a descansar. Pero lo hago, no lo hago. A mí la incertidumbre es parte de nuestro carrera. Todos los actores vivimos de la incertidumbre, todos la hemos tocado alguna vez, creo. No sé, habrá alguien que te diga que no, pero hablando en un sentido general, creo que todos la tocamos. Oye, ahora, con tanto trabajo, aportando tanto, ¿tú cómo estás viendo ahorita la situación sindical de tu mismo sindicato, la Asociación Nacional de Actores, por todo lo que está trabajando? Es terrible la desunión que tenemos como actores. No podemos ser un sindicato dividido, no podemos permitirnos ser un sindicato dividido. Yo me empecé a involucrar porque me ofendía mucho lo que pasaba dentro de mi gremio, me ofendía muchas situaciones y me siguen ofendiendo. Pero más que nada, no nos podemos pelear entre nosotros, no podemos abaratar tampoco la Asociación Nacional de Actores, y la hemos abaratado, la hemos dejado caer. Fue ejemplo en el mundo como sindicato, en la ANDA. Fue creada con el objetivo de apoyar, de dar servicios a los actores, porque tú llega un momento en que te quiebras una pierna y no puedes trabajar y dejas de percibir. Y es terrible. Y ahorita, como está el mundo, como está la situación, los actores hemos quedado en la total indefensión, en la total indefensión, y eso es muy, muy doloroso. A mí, de verdad, me rompe el corazón. Mira, ahí está, porque soy apasionadona, como dice mi madre, me rompe el corazón, me rompe el corazón ver tanta orfandad dentro de los actores, que estemos tan desamparados. No debería ser así. Los actores no podemos estar tan desemperados. La asociación tiene que crecer de nuevo y tenemos que volver a lograr que la asociación sea fuerte otra vez, pero con unión. Si no hay, si hay estos dimes y diretes y si te grito y si yo te grito y si tomo el escenario y si le digo al otro y si le digo al frente, no. Las cosas en el sindicato se arreglan dentro de un sindicato. Dentro de un sindicato. Y todos dentro del sindicato somos actores. No hay protagonistas. Todos nos necesitamos. Y esa es la desunión tan grande. Y eso también es lo que nos ha llevado a donde estamos, porque es evidente que estamos en el caos. Todo el mundo sabe que desde la anda, el caos donde vivimos. Perdón, el caos que vivimos. Esta gestión de la frente de este Jesús Ochoa, ¿cómo los dejamos a ustedes? Yo no voy a hablar de eso dentro de un medio porque sería incongruente. Te digo, las cosas se hablan. Yo soy muy bajo perfil en ese sentido. Tengo mucho que decir. Las cosas están ahí. Necesitas ir a la anda y darte. Entonces, ahí está tu respuesta. ¿Por qué tenemos tantos problemas? ¿Por qué esto no avanza? Porque esto, por primera vez, se tuvo que, no sé, pues no sé cuál sería la palabra para no ericho y susceptibilidades. Todavía nadie está al frente dentro del sindicato. Nadie está al frente del sindicato. Por alguna razón será. Entonces, ahí está tu respuesta. Pero no, no quiero hablar de, no, 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 despectivamente o de no estar. Ya nos hemos gritado mucho. Y la anda no va a crecer. No va a crecer de esa manera. La respuesta es, ve a la anda, ve cómo están los actores o ve cómo estamos los actores. Oye, ¿y la casa del actor? Otro gran dolor. Es doloroso. Uno da su vida. Uno da su vida. Y no nada más su vida. O sea, las entrañas, la víscera, las emociones, el, no, y acabar sin nada, sin nada. Y que nuestro propio gremio, nuestros propios, y que nuestros, y que sus propios compañeros no podamos cobijarlos, es muy doloroso. A mí me parte el alma. A mí me, a mí me, a mí me, a mí me ofende. Yo me metí, yo estoy dentro de una planilla. Y me metí, me preguntaban, ¿pero por qué? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué, 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 si tienes sed? Porque me ofende. Me ofende. Me ofende ver las condiciones que vivimos todos los actores dentro de nuestro país. Porque no nada más es en México. La Asociación Nacional de Actores representa a todos los actores de México. Pues ojalá y como dices, esto ya tenga una solución, porque ya tienen más de cuatro años sin recibir un solo peso. Y esto se empieza a generar. Y las condiciones en que estamos. No mejoramos, vamos para abajo, vamos para abajo, vamos para abajo. Y es muy duro, para mí es muy duro. A mí me duele mucho el actor, mis compañeros, me duele, a mí me duele compañero. Muchas gracias, querida Raquel. Gracias a ti, mi querido. Un gran placer, gracias. Gracias a ti.